Hola, en este video te voy a enseñar a descargar, instalar y parchar el Office 2016. Si quieres saber como se hace, continúa viendo este video. Bien, para poder instalar el nuevo Office 2016 que acaba de salir hace dos o tres días, bien, pues este sería más que una actualización, no tiene un cambio muy drástico en el Office 2013, pero bueno, yo te lo traigo aquí. Así que bueno, lo primero que hay que hacer es desinstalar el Microsoft Office 2013, tener limpio nuestro sistema operativo de cualquier otro Office, y ahí que irá en la descripción de este video donde te dejo el link a la página de Mega para que vayas y descargues este archivo WinRAR. Ya que tengas descargado este archivo WinRAR, lo vamos a seleccionar y vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Me va a pedir una contraseña para poder extraerlo, la contraseña de YouTube tutoriales, la gilete con minúscula y las demás con minúsculas, las demás. Bien, después de esto vamos a dar en aceptar y se va a empezar a extraer. Bien, nos va a quedar una carpeta como esta que dice Office 2016, la vamos a abrir, y como ves vienen tres archivos, viene una carpeta del crack, y vienen otros dos que dice instalar primero e instalar segundo. Así que bien, vamos a instalar este primero, y después vamos a dar en siguiente. Se nos va a abrir esta ventanita que es muy elegante de Office. Vamos a esperar a que termine de procesar toda la información, y de cargar los archivos para el Office. Bien, una vez que se abra la ventana, esta sería la ventana de instalación del Office 2016, vamos a esperar a que termine la instalación del Office 2016, y volvemos en un momento. Bien, una vez que termine la instalación, que la verdad que tarda algo de tiempo, bien, pues vamos a dar aquí en Close, y vamos a regresar a la carpeta. Ahora vamos a donde dice instalar segundo, esto es solo si lo queremos en español, si acaso no lo queremos no lo instalamos, en mi caso no lo quiero, así que lo voy a dejar pasar. Y vamos a ir a la carpeta directamente de Crack, pero primero hay que asegurarnos de que aquí esté nuestro Word, bien, y como ven, aquí está el Word, pero todavía no está totalmente, como decirlo, craqueado. Así que nos vamos a venir, como ya lo dije, a la carpeta en la que estábamos, vamos a ir a Crack, KMS Pico Install, y en KMS Pico vamos a dar doble clic izquierdo. Después vamos a conservar los permisos, aquí vamos a dar en Next, Acepto, Next, esta es la ruta, vamos a dar en Next, Next, y esperamos a que se instale. Bien, pues con el KMS Pico vamos a poder parchar el Office, el Windows, y pues todos los programas de Microsoft, ¿no? Bien, vamos a esperar a que termine la instalación. Una vez que termine, la ventana que está así todo en azul se va a cerrar, y vamos a buscar aquí, KMS Pico, ahora si vamos a esperar a que cargue todo, que vean 310, bien, vamos a pulsar el botón, Windows y Office, como veis ya lo marco, y ahora si, nuestro Word ya sería totalmente a full, vamos a abrir el Word 2016, first things further, bien, asombramos, aceptar, blank document, y como veis ya lo tendríamos totalmente a full, ahora voy a buscar aquí en como comprobarlo, que de verdad está toda a full, aquí, a code settings, aquí está, producto activado, Microsoft Office Professional Plus 2016, bien, pues como ves, está totalmente activado, pero está en inglés, ya te dije que allí abajo está la solución de cómo puedes ponerlo en español, así que bueno, este sería el video tutorial de hoy, si te gustó, recuerda dejar tu like, comentar y compartir este video con todos tus amigos, nos vemos en la próxima, adiós, si este video te gustó, o te fue de ayuda, te pido que dejes un like, y compartas este video con todos tus amigos, no olvides suscribirte, gracias por ser parte de este canal, nos vemos en el siguiente video, adiós.